Este es un 2013 Audi A6. Este sedan tiene una transmisión automática de 8 velocidades, un motor V6 de 3.0 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, un reproductor de DVD, conexión de iPad, radio de satélite sin comerciales, capacidad de Wi-Fi hotspot, un supercargador, faros autoadaptables, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, salidas de aire traseras, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia, y este vehículo tiene menos de 19,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.